El agujerigrama, anoten el número de pistas y lo que voy a decir para cuando lo retiran, lo yeran. ¿Está claro? Bien. 4 de junio del 92. ¿4? No, 5 estoy. Oye, 5. Bueno, no importa. ¿4? Hablo tan rápido que me paso. Bueno, número 1. Sustancia dulce, espesa y viscosa que preparan las abejas. Es fácil. Ahí está coloreado el número 1 para que sepan dónde está. La leo de nuevo por las dudas. Anótenla si no tienen el agujerigrama. Número 1. Sustancia dulce, espesa y viscosa que preparan las abejas. Es muy fácil, la tienen que saber. Bueno, ya les voy a decir... Ah, quiero hablar con un chico, con ese. Con ese chico. Matías de Cañuelas. Hoy cumple 4 años. Quedate, acá hay luz, quedate en el molde quietito porque el médico te dijo que no te podés mover. Te estoy mirando Matías. Quedate quietito y feliz cumpleaños. ¿Estamos? Dijo que sí. Sí, dijo que sí. Bueno, listo. Y tengo más mensajes. Más mensajes que acaban de llegar a Canal 13. Julián, yo una vez te mandé un beso y un cariñoso saludo y no fuiste capaz de saludarme. Perdón, perdón. Germán, te mando un beso grande, gracias por llamar. Disculpame, pero llegan muchos mensajes y a veces no hago tiempo de leerlos en cámara, pero sí los leo fuera de cámara. Y acá tengo más mensajes. Mónica y Luis, saludos a nuestra hija Estefanía. Saludos para Julián y aguante el agujerito. Mónica para sus hermanas Laura, Romina, Noelia y Víctor. Y acá tengo uno que es para gente más grande, que dice, Horacio Infanzón, Graciela Lobato, hoy cumplen 10 años, pero de casados. Les mando un saludo grande, el bobero. Y nada más. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah, tenemos un golazo de Bill Body de Independiente. Miren qué golazo. Independiente se lo dejó hacer porque se lo hizo estudiante. Déjenme terminar de arredondar la idea, por favor. En el próximo vlog. Gracias.